Gracias señores por estar con nosotros aquí en La Cosa Como Es, de Edith Febles, que no está en el día de hoy, pero ya ustedes asocian este rostro, ¿verdad que sí? O Glenesia Pérez les acompaña. Como ya habíamos adelantado antes de irnos a la pausa, vamos a conversar con unas chicas respecto a un proyecto interesantísimo que tienen y del cual nos van a dar detalle. Estamos hablando con Violeta, que me permito llamarla así ya por el acercamiento, pero ya me perdonan no comentar su apellido, tranquilas. Cuéntenos y bienvenidas chicas, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Violeta y Virginia, mi compañera. También hace falta aquí Alexandra Santana, que es la tercera socia de Minervas Producciones. ¿Qué es Minervas Producciones? Para que la gente entienda. Claro, Minervas Producciones es una productora de cine que surge desde finales de 2020, cuando se nos ocurre la idea de realizar el documental Así Ganamos, el cual estamos ahora mismo desarrollando y en etapa de preproducción. Minervas Producciones surge con la finalidad de mostrar una mirada femenina a través del cine que hace tanta falta en nuestro cine y en nuestra región. Bueno, nosotros tenemos unas imágenes de lo que fue Así Ganamos, que se llama El Proyecto y la gente puede ir viéndola un poquito mientras estamos conversando con ustedes, pero cuéntenos un poco cuál es la, además de lo que ya han hecho hasta el momento, cómo surge esta idea inicial y el objetivo principal que tienen con esto, que sabemos que han hecho alianzas incluso con universidades para abordar el tema. Así es, sí, porque se trata de un documental político educativo que parte de la idea de que en República Dominicana tenemos que cambiar la manera en que se hacen campañas políticas. Sabemos que las campañas electorales se despilfarra mucho dinero y que además merecemos tener mejores representantes en el Congreso. Ese es el punto de partida que nos motiva a impulsar este documental. Este documental Así Ganamos quiere profundizar esa discusión, presentar cómo funcionan las campañas políticas, cuáles son los problemas, pero sobre todo partiendo no solo de la crítica, la crítica es importante, pero partiendo de presentar una referencia de una campaña que fue distinta, que fue la campaña ciudadana de la buena política, que llevó a José Horacio al Congreso como diputado y que ganó contra todas expectativas, porque estaba la idea de que una campaña que no tuviese tantos recursos, que no fuese clientelar, que fuese basada en propuestas, es decir, que rompe los moldes de las campañas tradicionales, realmente era muy bonita, pero no podía ganar. Bueno, ahí le estamos viendo para quienes nos siguen a través de YouTube, también en el canal de Teleradio, las imágenes de lo que así ganamos y como comentas, en principio José Horacio, también tenemos el caso, creo que Mario Sosa del Distrito Nacional, que fueron elegidos y ganaron por hacer, digamos, la buena política, que es lo que le llamaban, ¿no? Sí, entonces esa es la idea del documental, invitar a otras personas que se atrevan a hacer este tipo de campaña, que se atrevan a entrar en el ruedo de la política electoral, que es difícil, pero compartir esos aprendizajes, compartir esas experiencias y quizás también que eventualmente podamos cambiar el modelo de campaña política que tenemos en la República Dominicana. ¿Y cómo si la gente, si un joven así como yo, como lo fue José Horacio, lo fue Mario Sosa y otros, deciden incursionar en la política y quieren tener herramientas, quieren tener esas habilidades, esos contactos, ustedes tienen alguna página, un espacio donde puedan dar apoyo a estas personas? Bueno, lo primero es dar apoyo al documental, porque necesitamos esos fondos de manera colectiva para poder realizar el documental. Nosotros tenemos una campaña de crowdfunding o de recaudación de fondos y está abierta, es una campaña totalmente independiente a través de nuestra página web www.minervasfilmrd.com y allí la gente puede hacer su aporte, puede hacer su donación desde cualquier monto, tanto a través de Paypal para las personas que nos ven desde fuera y también a través de transferencias bancarias. Lo otro es que, claro, desde que el documental salga y vea la luz en 2023, que es el plan que tenemos, pues allí definitivamente encontrarán una especie de guía, esas personas que como tú mencionabas estén interesadas en incursionar en la política y que puedan ver que no se necesitan 50 millones, 60 millones de pesos para ganar incluso una candidatura. Bueno, ahí también le estamos presentando la página que ya habíamos mencionado, www.minervasfilmsrd.com. Minervas en plural. Minervas en plural. ¿Y de dónde viene el nombre Minervas? ¿Por qué decidió? Y sobre todo ahora que ustedes saben que se generó en las redes sociales una reacción ante el nombre de Minervas que le pusieron a una cachorrita rescatada y que el ministro de educación la tenía en su pierna. ¿De dónde surge el nombre Minervas? Bueno, tú sabes que Minervas es un nombre muy poderoso en general, o sea, es la diosa de las artes y la sabiduría griega, pero también en República Dominicana. Yo creo que Minerva Miraval es un símbolo para todas las mujeres que tenemos compromiso con construir una mejor sociedad y un mejor país. Y como parte de lo que impulsaba esta productora Minervas Producciones era precisamente hacer un cine que sea agente de cambio, que sirva para la transformación, pues pensamos que ese era el nombre adecuado. Bueno, chicas, me parece maravilloso a la gente que por favor vaya a esta página, suscríbase, apoye, porque cuando tenemos este tipo de material y recuerdo mucho la importancia que tiene hacer una campaña que impacte y que llegue a la gente, pero que sobre todo entienda cuál es su rol y el rol también de los políticos, lo que necesitamos en estos momentos. Gracias a ustedes por acompañarnos, de verdad que sí, a la gente que se suscriba, vaya a la página, apoye. En GoFunding lo pueden hacer directamente, ¿no? No, en GoFunding no, a través de la página web hemos creado una plataforma totalmente independiente, o sea, es la primera vez que en República Dominicana se hace una campaña de recaudación de fondos de esta manera. Ok. Para un largometraje documental, como es el caso. Perfecto, pues ya ustedes saben, minervasfilmsrd.com, vayan, apoyen, porque tenemos que apoyar lo bueno, la buena política, pero también las buenas prácticas y documentales que al final nos dejan conocimientos y nos dan herramientas muy positivas para esta sociedad. Vámonos a una pausa muy breve y retornamos de una vez aquí en La Cosa Cómo Es. La Cosa Cómo Es Toriota, ahora queremos contar la historia. La idea de este documental surge porque lo que se logró con la campaña de la buena política, que tanta gente se involucrada de corazón en un proyecto político de manera voluntaria, es algo poco común en nuestro país y vale la pena entenderlo, analizarlo. Pero además, fue un proceso que abrió puertas sobre lo que es políticamente posible en nuestro país y los aprendizajes que se sacan de esa experiencia colectiva son aprendizajes que le pertenecen a toda la ciudadanía dominicana. De ahí la importancia de contar esta historia. Queremos acercar el Congreso a la ciudadanía a través de una mirada íntima a los espacios de representación. ¿Qué pasa después del triunfo? ¿Cómo se construye la buena política desde adentro? Los desafíos, las tensiones, pero también el compromiso y la coherencia. Es tiempo de empezar a involucrarnos desde todos los ámbitos. Necesitamos más documentales políticos que reflejen los hechos de nuestra historia reciente. Desde Minervas buscamos exponer este proceso de campaña con miras a que pueda replicarse en la región latinoamericana. Porque la corrupción, el clientelismo, el desencanto, la apatía siguen siendo nuestras preocupaciones imperantes. Tú hiciste posible esta victoria. Tú eres parte de esta historia. Ayúdanos a contarla con tu contribución. Compartir es también otra forma de aportar. ¡Suscríbete al canal!